Turísimo, Tartu rompió el silencio para hablar de intrusos y de Jorge Rial tras quedar afuera del panel. Augusto Tartufoli, más conocido simplemente como Tartu, era uno de los panelistas fijos de intrusos, el programa que Jorge Rial conduce de lunes a viernes por América Televisión. . Sin embargo, desde hace algunas semanas, ya no forma parte del ciclo. . Ahora contó por qué cree que quedó afuera. . . Tartu era uno de los panelistas fijos de intrusos, el programa de espectáculos que ya lleva 18 años al aire bajo la conducción de Jorge Rial. A lo largo de los años, pasaron muchos periodistas por el panel. . Y la que más tiempo lleva como parte del equipo es, hasta el momento, Marcela Tauro. . Esta vez, al que le tocó quedar afuera fue a Tartu. . Según trascendió en su momento, se habían cansado de él. . Yo no era un buen alumno para ellos. . . . Era un tipo con el pelo de colores y remera rockera. . 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 Tienen en cuenta, indicó el expanelista. Durante la entrevista, el periodista que se divertía sorprendiendo con el pelo azul o verde de un día para el otro, agregó que, yo venía de un estilo más juguetón, como era en AM. Intenté hacer algunas de esas cosas en intrusos, pero ahí se habla todo como si fuera la Segunda Guerra Mundial. Igualmente con Jorge está todo bien. Es un amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!